Bueno, vamos a iniciar esta sesión del del diplomado. Les comparto pantalla, vamos a ubicar el en en la sesión de la plataforma. Ya está habilitado este de de que es la la evidencia dos que es la planeación tecnopedagógica. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí de manera en su en su en su plataforma no lo ven porque lo tengo oculto la evidencia tres, cuatro y cinco. La dos es la planeación. Ustedes solo pueden ver la uno y la dos la tengo oculta para para los estudiantes, tal como lo señala aquí. Este ya les voy a ir habilitando. La planeación incluye las estrategias, los materiales didácticos, la evaluación que vamos a estar utilizando. De la planeación pasamos a la plataforma virtual. O sea, ese es como la planeación tecnopedagógica la vamos a estar utilizando todas estas estas semanas de que faltan de enero y dos de de febrero todavía para estar trabajando. Bien, en la actividad de la planeación tecnopedagógica ustedes pueden encontrar la explicación básicamente de subir la la actividad de la planeación. Hay un formato, un formato de planeación que ahorita le 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 van a van a poder apreciar. Y bueno, hay ejemplos de de planeaciones terminadas. Aquí hay diferentes planeaciones. Aquí abajo hay otros ejemplos. Ejemplo uno, ejemplo dos, ejemplo tres, que nos pueden ayudar a aclarar. Me gusta poner como como ejemplos para ver este de distintos niveles educativos. De hecho, vamos a a a trabajar en en este este formato lo pueden bajar en en este está en Word, le dan en enlace y bueno, lo descargan normal. Aquí tres puntitos, lo descargan y bueno, ya ya pasa a hacer un un formato de de Word, ¿No? Ok. Y con este formato de Word, aquí lo ponemos la planeación. Sabemos que el proceso de enseñanza aprendizaje tiene tres momentos, planeación, intervención y evaluación. Es así como a grosso modo. Ahora, en la fase de planeación nos toca preparar toda la información que se va a trabajar cuando con los estudiantes. Cuando trabajamos en línea, es poner por escrito en un documento en Word lo que se va a trabajar, las actividades, los materiales, etcétera. Lo más laborioso son los materiales. En la planeación, primero hay una fase que es de diseño, donde digo vierto todas mis ideas, ¿No? Ah, voy a hacer un video, voy a grabar, voy a hacer un cajú, voy a aplicar un genial y voy a hacer una gamificación y decimos, ¿No? Y ahí lo anotamos. Vendrá una segunda fase en donde hay que elaborar. Ojo ahí, ¿Eh? No, no se vayan a volcar a poner como muchas actividades. Eh, recordemos que para una sesión de cincuenta minutos, yo creo que dos a tres herramientas es mucho. O sea, dos o tres. No, no hay que como un video, un cajú, un cuisi, un juego de World War, este, ahora un Mentimeter, porque se te va en la clase y no abordas el tema. O sea, hay que explicar. Si el tema es de explicar, pues hay que volcarse hacia eso, utilizas una, una presentación. Si el tema es de seguimiento, de apoyo, de ejercicio, pues buscamos estrategias acorde a esto. No todas las estrategias funcionan, hay que ver cómo va el flujo de la clase. Hay sesiones, por ejemplo, ahorita voy a explicar, después vamos a trabajar en equipo, los voy a formar en grupos de trabajo para que intercambiemos ideas. Primero lo vamos a hacer por nivel educativo. Y después lo vamos a hacer por áreas. Es decir, ah, los que trabajan matemáticas, dependientemente del nivel, los que trabajan en inglés, etc. Vamos a hacer estos dos intercambios. Es muy importante que opinemos, que platiquemos con los compañeros. Primero les platico. Bueno, este formato yo se los comparto. Lo pueden modificar. Ustedes le ponen arriba los logos de la escuela. Yo les doy ese. Ustedes lo pueden cambiar sin ningún problema. Obviamente lo que está en rojo pues y amarillo, pues son las notas para ustedes y las pueden modificar sin ningún problema. Esto tiene como antecedente el programa de estudios que ya elaboraron y entregaron. El programa de estudio básicamente es qué se va a ver, qué temas, objetivos, contenido, actividades, evaluación, referencia, sí, en general. Y una parte del análisis. Aquí vertemos lo mismo, por ejemplo, qué nivel educativo, materia, ciclo escolar y profesor. Aquí tenemos la competencia u objetivo, que es la que tomamos de la planeación del programa. Algo importantísimo. Lo primero que se hace en en el encuadre, el primer día de clases es presento a los participantes. Es como fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y puedo hacer una dinámica ahí de equipos, no sé. Presento el contenido, las evaluaciones, lo que voy a trabajar en el primer día de clases, clases que es el encuadre. Y tercero, hago la evaluación diagnóstica. Entonces, como parte de la evaluación diagnóstica, aquí podemos utilizar algún formulario de Google Drive en donde, ojo, la evaluación diagnóstica no tiene impacto en el puntaje, no se considera. Entonces, el link y aquí lo que vamos a utilizar son enlaces, enlaces, link. Porque esta planeación se va a poner en una plataforma. Entonces, en medida que tengo los enlaces, pues, como vamos, vemos, va a quedar algo así, ¿no? Este, o sea, va a quedar así. Por ejemplo, los enlaces y esto, esto es lo que le vamos a ir dando como, como vida en, en, en la plataforma, en la plataforma. Bien. Lo, lo primero que hacemos es esta parte de lo, de, de lo general del programa y luego por cada unidad o tema, y aquí algo muy importante, vamos a trabajar dos unidades o dos bloques o dos temas para fines de este diplomado, o lo equivalente a veinte, treinta horas, o sea, más menos. Si ustedes trabajan por horas, veinte a treinta horas, si trabajan por unidades, dos unidades, si trabajan por bloque, los bloques son mayormente grandes, en básica, un bloque puede tardar un mes, una semana, no sé, dependiendo de, de su duración. Y ya en la, aquí anotamos el, el número título del tema, lo mismo que teníamos acá en el, en el programa de estudios, importante incluir el objetivo o competencia del tema uno, del tema dos, del tema tres, o de la unidad uno, dos, tres. Hay que plantear las actividades que se van a desarrollar, es decir, en esta semana vamos a hacer ABCD, o en esta unidad vamos a trabajar cuatro cosas, vas a leer, vas a hacer tal, o sea, un panorama general que siempre agradecemos. Si se dan cuenta, a mí me gusta mucho de cuando empiezo, ¿Qué tal? Hoy vamos a trabajar en equipo, individual, analizando, explicación, o algo, o sea, ya, listo, me tardo dos minutos diciéndote cuál es como el itinerario de web. Después vienen las actividades, esta parte de las actividades es la más importante, la más puntual. No nos cobran por letra, expliquen, sean lo suficientemente claros, precisos, de qué van a hacer paso por paso. Ingresa al enlace, descargue el archivo, lee la página quince a la veinte, elabora un mapa mental, te puedes guiar de este link, de este video tutorial, trabaja en equipo de tres personas, en la clase presencial o por videoconferencia vamos a trabajar tal cosa, el día veinticinco de enero, y así, lo más puntual. En ocasiones, las actividades son como más extensas, utilicen fases. Fase uno, investigación, y ya explican, ¿no? Que entren a este link, etcétera. Fase dos, desarrollo de la actividad, y ya. Fase tres, trabajo en equipo. Fase cuatro, trabajo sincrónico por videoconferencia, y fase cinco, entregan a la tarea, ¿sí? En medida que podamos especificar, recuerden, y un filtro, un filtro muy sencillo. ¿Cómo sé que la descripción está bien? Porque todos lo entendieron. Si un alumno te pregunta, oiga, profe, ¿y qué hay que entregar? O no leyó, o lo que leyó no está claro. Entonces, si queda claro, y tú lo pusiste ahí, tienes que entregar un tal, y guárdalo en formato PDF, y nombra el archivo como tal. Eso ayuda enormidades, créanme. Y aparte, ayuda en los hábitos a los estudiantes. Luego, el, los recursos didácticos. Le conocemos como recursos o materiales didácticos a todos los enlaces. Es que tengo mi presentación de Geniali, ese es un recurso. Tengo un video de YouTube, ese es otro recurso. Tengo mi link de Cajut, otro recurso. Mi enlace al Google Drive, el link a un archivo de Google Académico. Ahí van los recursos, la lista de URL, de links. Posteriormente, las evidencias. En cada unidad, digo, en cada, hay unidades, ojo, en lo que voy a decir, en, hay unidades en las que no se entregan evidencias. Es válido. Porque tú en la, al principio dices, vas a entregar seis evidencias en esta, en esta materia, y bueno, en la unidad uno, dos, vas a ser tal, en la tres no hay evidencia como tal, porque es más teórica, o es de, de acumular información para que en la unidad siguiente hagas la aplicación, el proyecto. Entonces, vale. Sean conscientes. Creo que este tema ya lo había señalado. Yo creo, yo, yo, Gustavo Huerta Patraca, es que una actividad por cada quince días o dos es suficiente. Eh, si tú le pides muchas evidencias, caes en la entregitis, así como que, eh, laboral, realizas lectura y hazlo a mano, y el video, y mándame capturas de pantalla, y el tal, o sea, los acostumbras mucho a entregar, 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 ¿qué aprendieron? A entregar. No. Céntrense en el aprendizaje. La pregunta es, ¿qué necesita hacer para lograr el objetivo, la competencia, y aprender? Eh, eh, vas a leer, hacer la lectura, y subrayas con marcador, y me tomas, me mandas foto de la hoja subrayada. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Ya siendo práctico, ¿no? Mejor te pregunto de lo que leíste en el contenido, hago lluvia de ideas, o te pido que lo mandes a Flip, y no sé. O sea, hay, hay, hay muchas actividades. Luego, información adicional. Este bloque, como su nombre lo señala, es optativo. Habrá bloques en los que, unidades o temas, en los que no lleve nada. En la información adicional pueden ser películas, pueden ser videos o conferencias más largas, pueden ser libros completos, manuales, este, algún blog, eh, algún experimento, o tal. El otro día trabajaba el tema de tecnologías emergentes, y hablaba un tema de, de las aulas del futuro, ¿no? De, con tecnología. Entonces, y ahí lo, lo puse como información adicional, porque no es parte del tema, ¿sí? Y ya, al final, las referencias. Eh, varía mucho, en el caso de educación básica, pues, las referencias obligadas son los libros, en media superior y superior, pues, bueno, ya hay más vasto la, en posgrado, pues, ni se diga, ¿no? Si se dan cuenta, es una planeación muy similar a la que ya tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí, yo puse dos, ustedes si quieren agregar más, pues, bueno, ya desarrollan tres, cuatro, dependiendo del tema o tiempo. Eh, les muestro algunos ejemplos. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Eh, esta, esta es de telebachillerato, es de la materia de química, viene la competencia, ¿sí? Aquí, este, dice la diagnóstica, una respondiendo a las preguntas del cuestionario de la página diecinueve a veinte, ¿sí? De su libro, ¿no? Porque aquí en telebachillerato tienen guías físicas, ¿no? Eh, luego viene el tema, este, quiometría, no tengo ni la bendita, ya que sea eso, pero bueno, eh, aquí vienen los objetivos y temas, las actividades, ¿qué va a hacer el profesor? En equipos discuten las respuestas, en equipos pasan a exponer, realizan una investigación sobre el molde, ya, ¿y en dónde lo van a tomar? En tales páginas. ¿Qué evidencias? Van a ser un cuestionario y una lámina de con exposición, viene el libro de química y tal. Acá les tengo otra, vean, aquí, aquí, aquí en el, el, en la evaluación diagnóstica hay un cajut, esta es de contabilidad, entonces, en el link, me lleva el cajut, digo, aquí en este caso ya lo jugaron, ¿sí? Contabilidad financiera, y bueno, ya aquí está el, el, el podio, el, del cómo, cómo quedaron en, en los chicos. Y acá viene el, el tema, unidad uno, contabilidad de costos, objetivo, actividades, y aquí dice, compartiendo el link a través de la aula virtual, puede considerar como apoyo el recurso uno, y acá el recurso dos, ¿sí? Y acá crear una infografía en alguna de estas, y acá vienen los recursos. Aquí. Compu, espérenme, espérenme, creo que se quedó habilitado el cajut. Este, y acá vienen los recursos, enlace a la plataforma de Moodle, enlace a Google Meet del miércoles, y enlace a Google Meet del jueves. La antología, y aquí viene el, el enlace, ¿sí? Y ya me va, me va, manual de las, para la asignatura de costos, ¿sí? Y aquí está el, el texto. Entonces, dependiendo de cómo lo va, ya viene una infografía que tienen que hacer de evidencia. Ojo, las evidencias deben decir, ¿qué van a hacer? Una infografía. ¿Cómo le hago? De acuerdo al recurso uno y dos, elabora la infografía sobre el control de costos. Puedes utilizar Canva, Genial, y PictoChat, entre otros. Creo que aquí le faltó a la maestra poner el enlace de algún video tutorial de apoyo. Luego, ¿qué criterios? Presentación, originalidad, distribución, vale 5%, y la fecha de entrega es el 12 de agosto. Subirla al link, a la plataforma. Y dos, el cuadro comparativo, con el recurso tres, y aquí está el link, ¿sí? El recurso tres, aquí lo vemos. Ah, me manda, ah, bueno, lo manda a los chicos a la plataforma, pero bueno, ellos ya tienen acceso, ¿no? ¿Qué información adicional? Puso un artículo de Redalic, un video de YouTube, otro video de un blog de tipos de contabilidades, y aquí este el, las referencias que manejó para ese tema. Tema dos, elementos del de costos, acá vienen los recursos, ¿sí? El ejercicio, recurso seis, recurso siete, me manda, manda a la, a la plataforma, y así sucesivamente. Tengo otro ejemplo acá. Este es de maestría en educación básica. Este, es, eh, objetivo, y aquí viene evaluación diagnóstica, lectura crítica y control de lectura, y bueno, vienen textos, la información, viene un video, el tema, las actividades de aprendizaje, que van, fíjense, el docente era un grupo privado de Facebook, entonces ya hay, este, eh, lo, cómo va a trabajarlo, equipos de tres personas, el tema del constructivismo, acá viene una lectura colaborativa en Zoom, del texto de tal, los recursos, es el mapa mental, en PowerPoint, el grupo privado de Facebook, y el formulario de Google Drive. Aquí hay una, una presentación de, de visual, tienen que participar en el foro, la presentación visual, la lista de cotejo, el formulario, y ahí viene la información adicional. Si se dan cuenta, es una planeación de clases, normal, creo que ya tenemos experiencia, pero vienen los enlaces. La planeación de clase normal tiene el contenido y lo pedagógico. ¿Qué le falta a las planeaciones normales o presenciales? La parte tecnológica, y ahí es donde le vamos a agregar. Entonces, trabajamos con los enlaces. En Word, por ejemplo, están los enlaces, vienen los textos, video, y listo. Tomamos este, este formato, donde están acá, el formato de planeación, y vamos a ir trabajando esto. Entonces, les pregunto, dudas o preguntas, inquietudes, respecto al cómo se llena esta parte, que lo, lo fuerte, lo fuerte en realidad, está en estos dos. Explicar las actividades y hacer los recursos. Esos son los puntos claves. Y permítanme mostrarles de nuevo una que yo hacía acá en, con mis alumnos de UPN, este, séptimo. Bueno, la de quinto, la de quinto, una en quinto, que sí les puse una actividad bien, bien, en tercero. Aquí yo les puse en la plataforma una imagen con los puntajes, así que no hay duda, ¿no? ¿Qué tengo que entregar? Aquí están todas las evidencias del semestre, tres, cuatro, cinco, ocho, ocho actividades en quince semanas, básicamente una actividad cada dos semanas, lo que les decía. Y aquí les, les, este, les incluía la actividad. Actividad dos, principales teóricos, quince por ciento. Actividad tres, aporte de las teorías contemporáneas, y bueno, aquí vienen los diapositivas, ¿no? Le puse una semana de películas, tocaban tres películas al frente de la clase, estrellas en la tierra, y el club de los poetas muertos. Y ya después reflexionamos al respecto. Un cuadro comparativo de las teorías pedagógicas, digo, ese, ese, ese no falla. Vygotsky, Piaget, constructivismo, etcétera, ¿no? Un mapa mental de neurociencia, una entrevista, un ensayo, y un examen final que valía diez por ciento. En la, esta actividad, que la verdad, a mí me gustó mucho, digo, los chavos no sé si opinen lo mismo, porque pues sí fue un trabajar bastante extenso. Actividad dos, aportes teóricos, y ya le puse, ¿no? Vas a hacer fichas de los teóricos educativos más relevantes en el archivo uno. El documento debe tener portada, índice, de cada teórico, nombre, biografía, aportes, y obra. Y bueno, las referencias. Eh, hicimos, yo les expliqué, desde Platón, Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, etcétera, 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 hasta Montessori. Ahorita les veo, les muestro la lista. Y en la primera fase son los teóricos del siglo diecinueve para atrás, ¿sí? Y bueno, están las diapositivas en donde les expliqué todos estos temas. Aquí están las diapositivas que vienen por temas, desde la educación medieval, humanista, protestante, reforma, la educación del siglo XVII, XVIII, XIX. Es como todo el recorrido de desde los orígenes, ¿no? Y pues aquí vienen los teóricos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Juan Luis Vive, Ignacio Loyola, Comenio, y John Luke. Luego vimos los contemporáneos. Rousseau, Pestalozzi, Montessori, de Crowley, Frevel, Herbal, Macarenco, Thorndyx, Skinner, Pavlov, Freire, John Dew, Freinet, Piajet, Ausbel, Vygotsky, Brunner, Gartner, Ilichy, Reimer, George Siemen y Stephen Dowell. De cada uno tenían que hacer los puntos que, por eso digo, lo hacen los alumnos, pero obviamente yo se los explicaba, les daba como las pautas y los links de texto, ¿no? Ya luego vienen los videos donde explican los autores también, los de por bloque, ya luego venían textos donde podían buscar líneas del tiempo que les puse también de apoyo. Aquí vienen los teóricos de Crowley, Freinet, y ya bueno, tenían que hacer 30 teóricos con la información y aquí, bueno, estaba y ya las actividades. Si se dan cuenta, está muy a detalle. Así tiene que ser. Les puse esta porque sí, este, está a detalle. Y bueno, les puedo mostrar otra. En quinto, también les pedí algo del sistema educativo mexicano, concretamente, no, esta de la legislación y políticas educativas del diseño curricular, artículo tercero, ley general, plan de desarrollo, programa sectorial. No, esta no es. Y a partir de ahí, ya este, vimos el modelo de la escuela mexicana, fase legal, las preguntas detonantes, los de la ley general de educación, la fase pedagógica, donde ya vimos planes, programas, mapa curricular, competencias, objetivos, cómo se redacta, etcétera. Y luego la parte curricular, esta es la materia teoría curricular. Entonces, ellos ya vieron cómo se conforman, cómo se trabaja un currículum, un plan de estudios, analizando el de la, la nueva escuela mexicana, ¿no? Y ya. Digo, la actividad, si se dan cuenta, no es tan fácil. Yo no les pido, lee, subraya, y mándame foto de los subrayados, ¿no? O sea, porque vamos en nivel de complejidad. Entonces, yo sé que algunos dirán, ala, qué feo, qué paro, profe, ¿eh? Mucha, mucho trabajo. Pero aprendieron. La verdad es que los chicos se portaron muy, muy bien, entregaron, y, ah, pues en el examen final que les puse, aprendieron más tarde. Y al final decían, oye, profe, denos clases de nuevo. Y digo, pues muy mal no los traté, ¿no? Entonces, algo, algo así. Samia, sí, platícanos. Ya, me está olvidando, maestro. No, era de la planeación. Es, por ejemplo, muy, muy necesario que en la planeación vayan los links, o por ejemplo, uno que está trabajando con plataforma, pues yo, ahora sí, dijeran, yo me acostumbré a, como nos lo enseñaron en el CUN, a cuando nos dio clases a usted, y que todo bien organizadito, el link que vas a utilizar, el archivo y todo. Entonces, yo, o sea, con esa costumbre me quedé, y sinceramente en la planeación considero que sí les explico, bien, pero en la planeación no les incluyo ningún link, ya todo está, pues directamente en la plataforma. Entonces, mi duda es si sí es necesario, como que para que quede mejor explicado, o es como que opcional, o. Mira, hay un, hay una, ¿cómo decirlo? Una práctica, no quiero como, una práctica cotidiana. Nos piden a los maestros la planeación de clase, ¿sí? O sea, es como que, ah, el maestro de clase. ¿Quién la revisa? ¿Quién te dice está bien, está mal? Eh, a veces, la ortografía, y no sé qué, y tal, pero, que haya una de fondo, así diciendo, esta actividad no aborda los contenidos, ¿no? Entonces, estamos muy dados en la práctica a entregar una planeación administrativa, no académica, es decir, es para cumplir, porque, ah, que no se te ocurre no entregarla, ¿eh? Uy, o sea, no, no te la acabas con el coordinador, director, es que entonces estás improvisando, no estás haciendo nada, etcétera. Pero la planeación académica es para los estudiantes. Entonces, imaginamos que un alumno no pudo estar, no pudo entrar, si tú tienes en tu planeación, el, qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, etcétera, el alumno no se pierde. Se conectan por fechas, por semanas, por, y listo, mira, así se pone al corriente. En cambio, si no lo tienes explícito, te va a preguntar, profe, ¿y qué encargo? Y tú, ya lo expliqué, ¿qué crees que tengo tu tiempo? Entonces, empieza como a complicarse, y luego, cuando le explicas a ese, sale el otro, oiga, ¿y qué pidió? Ahí está, entonces, mucha, una respuesta muy común de la mayoría de profesores, ahí está todo en la plataforma, pero en la plataforma no había nada, bueno, sí había cosas, pero no, no estaba, es que ahí está todo, yo no sé, ¿por qué no entienden? Pregúntale a tus compañeros, espérame, o sea, si tú haces tu planeación, pensando en los estudiantes, les ayuda mucho. Ahora, si haces la planeación administrativa, puedes agarrar la del año pasado y le quitas la fecha, ¿no? Cuenta la leyenda que así le hacen algunos profesores. Entonces, la idea es acompañar al estudiante, y esta planeación, necesitamos los links para subirlo a la plataforma, es decir, como buen hábito, lo pones en la plataforma, en en Word, y de ahí nada más, con esta planeación, si te das cuenta con, con esta planeación, cualquiera de estos ejemplos que tenemos aquí, tú agarras, agarras la plataforma, Moodle, Classroom, la que te pongan, copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas, y ya. El subir contenido en la plataforma te debe tardar el diez por ciento. El noventa es pensar, anotar, buscar los links, elaborar los materiales, pero subirlo, te debes de tardar, es más, si te gusta así en tiempos, teniendo una planeación, esta, digo, dependiendo del manejo que tengas de la plataforma, pero esta la subes en dos horas, pero la haces en diez horas o más. Entonces, esa es como el punto nada más. No sé si queda claro, Can. Sí, sí, está bien. Ahora, el, yo, ah, miren, yo tengo, yo tengo acá, tenía yo esto, ah, planeación TEPAC, esto que yo les digo, esto, este es mi borrador, yo hacía las actividades aquí, el desglose, entonces, de las materias, entonces, aquí ya le tenía la, la, la actividad, y ya, de aquí la elaboraba, y ya la copiaba y pegaba en Moodle. Sí, o sea, aquí la vas, la vas trabajando, y ya nada más copias y pegas, copias y pegas, ya te lo vas llevando. Y yo tengo aquí este documento de treinta y nueve páginas. Sí, y es mi borrador, y ya lo voy mandando a la plataforma, y de esto, pues, se convierte en esto, ¿no? Sí. Y ya, eh, por ejemplo, ahorita tengo una chica que, que va a presentar extraordinario. En séptimo. Entonces, ¿y qué vieron? Aquí está todo. Ah, ya estoy como los profes, ahí está todo. Bueno, ahí está, y ya le, le mandé un audio explicando cómo está la estructura, y cuáles son las evidencias que va a entregar para su extraordinario el marzo, ¿sí? Es, es como el acompañamiento. Si no tienes esto, tú lo tendrías que explicar. A ver, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas sobre la planeación? ¿El formato, la estructura? Quisiera ver, lo voy a poner en equipo, pero quisiera ver por niveles educativos. Este, ¿quiénes están en preescolar y primaria? Bueno, ubico a... Yo, primaria, primer grado. Osvaldo y Carolina. Pero no sé si hay alguien más. Secundaria. Secundaria, bachillerato, ¿quién está? Yo, bachillerato, yo, bachillerato. Agustina, secundaria y bachillerato, Gilberto también, y Marcelino. ¿Quién más está en secundaria y bachillerato? Yo también voy a hacerlo en bachillerato, profesor. En prepa, ok. Ana también en bachillerato, prepa. Ana Matus, ok. Ok. ¿Quién está en universidad? ¿El resto? ¿O no? Alguien está en universidad y capacitación para el trabajo, vamos a ponerlo. Ok. Lo que voy a hacer es agruparlos en equipo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Los voy a acomodar por niveles. Escuela primaria, secundaria y bachillerato, universidad y capacitación para el trabajo. Entonces, vamos a hacer tres equipos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a platicar cuáles son las estrategias más comunes. Por ejemplo, en preescolar primaria, pues, videos, actividades, juegos, etcétera. En secundaria y bachillerato, más interactivos, tiempos más cortitos, porque los de secundaria y prepa son más desesperados que los de primaria. Y los de universidad, más teoría, más lectura, no sé, dependiendo de tal. Entonces, vamos a, en primaria, preescolar, va a quedar Osvaldo y Carolina. En secundaria y bachillerato va a estar Agustina, Ana Matus, Gilberto. Ahí es lo que dice Jauey, pero ¿quién es? Jauey. Soy yo, profe Zuli, en primaria, por favor. Ah, en primaria. Ok, ok. Perfecto. Entonces, te agregamos acá. Y en y en universidad, pues, va a estar Ana Mixtega, Daniel Ciruelo, Horacio, y Samia. ¿Sí? Ok. ¿Qué necesito que que trabajen? Ahorita que entren a los equipos, está en preescolar primaria, Carolina, este, Huawei, y Osvaldo. Este, en secundaria y bachillerato, Agustina, Ana, Gilberto, José, y Marcelino. Y en universidad y capacitación para el trabajo, Ana Mixtega, Daniel, Horacio, y Samia. Van a platicar cuáles son las estrategias tecnopedagógicas que utilizan, utilizaron en el premio este pasado, y que les dieron resultado. O sea, ¿qué te puedo aportar? Mira, yo utilicé esto y sí me funcionó. Yo utilicé esto otro y lo que no me funcionó fue esto, etcétera. ¿Sí? Para ir viendo. Ahorita lo vamos a hacer por este, por nivel educativo. Van a tener veinticinco minutos, son seis cuarenta y cinco. Entonces, veinticinco minutos para platicar, regresamos a la plenaria, y luego los reacomodo por tema. A ver quién va a trabajar en inglés, español, historia, filosofía, dependiendo de cuáles son, tecnología, y a ver si, y porque no es la misma estrategia para enseñar por nivel educativo que por área. Y ahí es donde hacemos el cruce, y hay que tenerlo muy claro. Nivel educativo, área. Y ahí donde está el cruce, esas son las que funcionan. Y las que le funcionan a alguien en un nivel y un área, no siempre funcionan. Ok. Les voy a, les va a aparecer ahí, Gustavo Patraca te invita a una sesión, le van, le dan clic, y ahorita los alcanzo en su, en su grupo. ¿Vale? Platiquen, platiquen sobre este punto. ¿Qué estrategias tecnopedagógicas utilizan y que le puedes compartir al compañero? Ahí les va a, le va a aparecer, este, le dan clic y ya entran, los lleva directo a la sala con, con el equipo. Váyanle dando ahí en, en, en la invitación, y listo. Gilberto, Ana, ya les, ya les salió ahí. Ahí, exacto. Ana Mixega, ya te, te salió ahí, Gilberto. Ana Mixega, ya. ¿Escucha? Ya, sí, ahí te escucho. Este, sí, hay una confusión, yo voy para primaria. Ah, te cambio, no te preocupes. Ah, la sala uno. Listo. Ya te dio a la sala uno. Sí, gracias. Perfecto. De nada, de nada. El diálogo entre profesores del mismo nivel educativo siempre ayuda, siempre rejuvenece las ideas, ¿no? Las sacude un tanto. Retroalimenta. Retroalimenta enormemente y dices, oye, pues sí, o sea, y, y uno al interior dice, pues no ando tan equivocado, ¿no? Ahí, ahí vamos, ahí vamos en la línea. O dices, oye, creo que, que no le estoy dando. Platicaba con, con los compañeros de universidad sobre el tema de que muchos profesores no quieren regresar a lo presencial, quieren seguir virtual porque ya les resultó cómodo. O sea, hay profesores que no se presentan, mandan actividad, 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 no hacen nada, no califiquen, no retroalimentan, al final reprueban a medio grupo, ¿no? Y hay otros que quieren regresar para mandar al olvido la plataforma y todo porque creen que es mucho trabajo, pero pues no están como encarándolo, ¿no? Y en eso está en medio el alumno que por, y lo, y lo digo con todas sus letras, ¿no? El, las decisiones que están tomando no están centradas en el aprendizaje de la luz. Así es, por eso. Están centrando en los procesos, digo, sí de salud, sí administrativo, sí académicos, sindicales, tal, etcétera, pero nadie ha puesto el tema en qué tanto están aprendiendo o qué se puede hacer para que aprendan más, aprendan mejor los estudiantes. Y cuando se aborda ese tema, como que lo, lo desvían, ¿no? Y el tema es, y tú le preguntas a los papás y dicen, es que no es lo mismo, no están aprendiendo nada. Y tú le preguntas al niño, y dices, pues yo voy a clase, entrego, pues ahí voy, ¿no? O al adolescente, al adulto. Entonces, es complejo, es el tema. Profesor, ¿puedo comentar? Sí, claro. Mira, yo, yo, nosotros tenemos seminarios cada 15 días con gente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y la gran mayoría de los profesores están subiendo una cantidad impresionante de trabajos a la plataforma. Ellos piensan que enseñar es subir trabajos. Era lo que yo le decía ahorita a Agustina, o sea, mucha de la gente quiere evidencias, quiere, quiere, quiere archivos, y este, y los profesores que están realmente, este, en la, en la clase, lo único que están haciendo es pasar diapositivas con un montón de información, pero, pero los chavos, por eso, luego ya no asisten a las clases. Entonces, este, como dices tú, no hemos aprendido a tratar de esta lección que nos está dando la naturaleza, de ir aprendiendo las cosas bien, de ir tratando de hacer un diseño instruccional que sea pequeño, pero que sea claro, o sea, es decir, voy a poner una unidad, una secuencia didáctica, con este inicio, desarrollo y cierre, pero, con indicaciones claras para cada una de las partes, y con, y con materiales adecuados, este, estos cuates luego ponen todos los, los, por ejemplo, te voy a platicar, por ejemplo, ponen el álgebra superior uno, este, los, los libros de álgebra del doctor Cárdenas, de, de fulano y de tal, de sutano, y, 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 este, y saben qué, y, y abranlos, pues es como, es como si, oye, pues mejor en ese caso, mejor la, la leo yo solo, ¿no? Y, 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 y este, y los profesores así se las están gastando, y como bien dices, la gran parte de la gente que está dando clases más arriba del bachillerato, lo único que están haciendo es precisamente eso, envió, 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 envió trabajos, este, te lo reviso, y si no están bien mal, y si están medio bien, este, ¿qué están haciendo las autoridades? Las autoridades están pidiendo de manera encarecida que sean flexibles, por no decir pásalos, entonces, este, este, eso es lo que está pasando en la máxima casa, entonces, ya me imagino con todo respeto, la gran parte de las mayores, de las universidades del país, este, están fingiendo que están dando clases, y, y eso es lo que está pasando y no lo reconocemos, entonces, por eso tú bien decías al principio, necesitamos aprender, este, de este tipo de lecciones para hacer un desarrollo, un, un diseño instruccional, porque eso es lo que dice, lo que tú conectabas, el conectivismo, eso es lo que nos está pidiendo, este, no, no saturar las, las, este, las plataformas, si algunas personas estuvieran haciendo un posgrado de matemáticas o de física en línea, no se la acaban porque les pondrían una de cantidades de trabajos que no lo acaban ni en, en todo el semestre, entonces, este, ¿qué están haciendo? No están fijándose en los puntos medulares de las materias, sino ponen un chorro cientos mil millones de ejercicios, porque así aprendimos en la facultad, ¿no? Y, y entonces, órale, ahí te van veinte mil, y luego tienes los otros veinte mil de las otras materias, y todo el semestre es, duérmete a las tres, cuatro de la mañana, para luego, al día siguiente, otra vez, lo mismo, y es lo que están haciendo en las plataformas, por eso. Sí, 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 hay, hay una sobresaturación, y esto fue clave en marzo de dos mil veinte, cuando empezamos, abril, mayo, marzo, abril, mayo, dijeron, ya, los niños de primaria haciendo, muchos dicen, ya quiero regresar, porque regreso, no hago casi nada, y aquí me están dando diez veces más, ¿no? Y luego que no lo revisaron, y, y pones un punto clave, está, está, todo está dado para que, bueno, pero, pásalo, ¿no? Bueno, sí hizo, sí intentó, seis, ya aunque sea, entonces. Déjale un trabajo. Sí, déjale, a mí me decían, oye, déjale un trabajo en, digo, pues es que la materia de tesis me tiene que hacer la tesis, entonces, ¿qué le voy a poner si la materia de seminario de tesis me tiene que hacer la tesis? Es que mírales, ah, entonces, administrativamente es, es complicado, es complicado. Ahora, me gusta, ya, ya platicaron de, 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 niveles educativos, ahora quisiera que me vayan diciendo que, que, que temas trabajan. Agustina, ¿qué, qué tema trabajas tú? Todo lo de administración. Administración, Marcelino. Recursos humanos, administración pública. Sí, sí, administración, Marcelino. Informática. Ah, informática también, el tema de las tesis. Horacio. Creo que capacitación en general, porque no sé cómo ponerlo. Ah, yo también doy capacitación. Ah, bueno, capacitación. Gilberto, ¿qué, qué materia? O sea, hablamos del tema, pues acuérdense que el cruce es por nivel educativo y ahora por tema. Hola, a mí es este, pesca. Pesquería, técnico en pesquería. Híjole. No creo que. Recutamiento de personas, el de pesca. Ok. Es lo más cercano, el tema es muy técnico, ¿no? Sí, yo creo que eres el único que sabe. Y qué bueno, y qué bueno, porque, digo, ya mayormente estamos del área humanidad administrativa, pero estos temas que son técnicos, o sea, cómo enseño a crear granjas, ¿no? De, de pesca. Sí, de hecho, es esta materia, perdón, doctor, esa materia siempre ha sido un poco más práctico. Sí, elaborar las redes, cómo dar al alimento, cómo procesar cierto tipo de alimento, cómo, este, ver los parámetros físico-químicos del agua, las temperaturas, cómo afecta el, ahora sí que la, el excremento, el potencial de amonio que puede producir todo eso, ¿no? Y está quizás un poco también relacionado con el tema de química, pero bueno. Pero puedes hacer un manual allí, ¿no, Gilberto? Algo vamos a hacer. Y al final, pero es que sí, ahora, ¿cómo lo enseñas en línea, no? Hijo de ti. Ese es el problema, es ahí a donde queremos llegar. Sí. Estamos en este, en este curso, ¿no? Sí, por mucho video y todo, porque, pero pues bueno, hay que, hay que mojarse, hay que estar en la, en la pecera, o como se llamen estas cosas, este, para estar ahí, ¿no? Hay que, hay que a ver a qué huele el alimento del polvo, ¿no? El polvo que le dan, o el como se llame. De hecho, es, es peletizado. El polvo es para las personas, las crías, las alevines, ya muy pequeñitos, ¿no? Cuando acaban de colacionar, básicamente, los, los, los huevitos de las mojarras. Entonces, este, sí hay muy de dónde cortar, pero el detalle está cómo en este programa, o cómo lo podemos, ahora sí que dar a, a conocer, ¿no? Que le haga cromatografía, doctor, ¿no? Está complicado, está complicado el tema. Osvaldo, ¿tú qué tema, qué tema estás trabajando? Eh, problemas de sustracción y adición. O sea, matemáticas. O sea, matemáticas, sí. Matemáticas. Samia. Pedagogía. Se quedó. Pedagogía. Caro. Lecto. Es, este, lectoescritura, español. Y Daniel, ok. De programación. Daniel, ok. Daniel, Angélica. Gracias. Y Marcelino, ok. ¿Angélica? Pues, computación, análisis de, análisis de diseño de sistemas. TIC, también. Ok, Marco. Investigación o TIC, cualquiera de las dos, profe. Ok. Perfecto. José, matemáticas. Y física. Mate y física. Mate, mate, está bien. Oh, Ana. Inglés, profe. Inglés. Fíjate, no se conectó ahí Javier, que también da clase de inglés. Este, Zuli. Matemáticas para primer grado de primaria. Mate, también. Entonces. Ok. Y Ana, Ana Mixega. Matemáticas. Ah, también. Perfecto. Bueno, pues, entonces voy a hacer un grupo de TIC. Otro de, de, mate. Otro de, de lectoescritura. Y ahí, o sea, voy a hacer solo cuatro, tres, tres grupos para que intercambien experiencias. Digo, no hay como mucho de dónde empatar a otros, porque, pues, sí, este, es, este, complicado, ¿no? Complicado aquí, este, el, a los compañeros. Pero, pero, por ejemplo, en, en Mate, bueno, en TIC, ya tengo aquí a, a, a ver, Ana Matus, Mixtega, Ana Matus y Mixtega, Mate, igual que, que, José y Zuli. Ok, ya está el grupo de matemáticas. Ana Matus, Ana Mixtega, José y Zuli. El grupo de tecnologías que es. ¿Cuánto, maestro? ¿Mande? ¿De qué? Osvaldo, matemáticas. Ah, también, perdón, perdón, Osvaldo, perdón, Osvaldo, acá está, sí, ya. Este, en la sala. Ya veía, no me. No, perdón, 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 Angélica, Daniel, este, Marco y Marcelino, que trabajan en el área de tecnologías, ¿sí? Y, pues, dada la. Todos los demás juntos. Dada la, dada la unicidad de este, pues, los demás, porque, pues, no, ahora, van a trabajar sobre estrategias para trabajar esos temas. Primera por nivel, ahora por tema, ¿sí? Les va a aparecer, ya saben, en la sala y ahorita los alcanzo ahí. Tamia nos va a guiar, pues, en la peleadora. Sí, 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 ahí le pueden ir dando y ya van entrando. Ahorita los alcanzo. No nos, no nos alcanzó el tiempo, profesor. ¿Cómo? ¿No les alcanzó el tiempo? No, apenas estábamos. Apenas estábamos. Apenas estábamos. Apenas estábamos. Ah, sí. Bueno, si quieren, les doy otro, otro diez minutos, permítame. Va de nuevo. Diez minutitos más. A ver si puedes, ¿no, Osvaldo? A ver si puedes. Ay, a ver. Diez minutos, diez minutos más. Espero que hayan podido plantear un poquitito más, digo, siempre, siempre hará falta tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que fíjese que esta dinámica, fíjese, maestro, que esta dinámica sí nos está alimentando, porque, por decir, aquí usted, cuando usted está hablando y todo, pues, todos estamos calladitos, pero ya sí, más en corto. Podemos estar, este, jugando más. Sí, 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 de hecho, se recomienda que hagas equipos, pues, que no solo sea del profe, ¿no? Al cien por cien, no, cambia, corta, juega, explica, video, audio, actividad, escriben, leen, no sé, dependiendo del tipo de actividades, ¿no? Pero sí, en medida que se diversifiquen estas estrategias, el alumno lo capta bien, ¿no? Y al final, actividad integradora, ¿sí? Que finalmente ese era el punto, ¿no? De preguntarles como actividad de cierre, ¿qué les deja esta actividad por nivel educativo y por materia en el cruce? Y bueno, ya Marcelino opinó, no sé si querías comentar algo más, Marcelino, pero la pregunta es esa. ¿Qué les deja esta actividad? Sí, eso, por decir que, la verdad que sí, nosotros que éramos cuatro de tips, la verdad que yo me quedé en cuando llevábamos la memoria para pasarnos la tarea, ¿no? Y ahorita ya toda la tecnología, ¿no? Ya on-dry, drive de Google, este, todo eso, ¿no? Y ya, este, pues sí, está muy bien, este, estamos, estoy aprendiendo mucho de esto. No, qué bueno, qué bueno. Aparte, se tocó, bueno, con Marcos, que está, pero maneja bien las tecnologías, y Angélica y Daniel, que son, saben programar y base de datos, y ya hacen cosas mucho más, más pro, ¿no? O sea, más de su área, más, más de, sí, no, es que, por ejemplo, no es lo mismo, hacer video en Fleeting, en tal, tal, que, o usar Moodle, a instalar Moodle, ¿no? En una, en una plataforma, porque ahí necesitas saber programar, servidores, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué, qué reflexión hace de esta actividad, eh, la manera de integración? Bueno, a mí se me hace. Sí, Daniel. Sí, se me hace interesante que, de alguna, de alguna forma, eh, independientemente, después del, del diplomado, pudiéramos seguir compartiendo experiencias, porque eso nos nutre. Eh, yo que no doy clases, pero que sí he estado al, eh, en, en clases de doctorado, maestría, y he visto la evolución de cómo han ido cambiando todas las partes de la, de las planeaciones de los docentes, creo que todavía nos va a hacer falta mucho, mucho más aprender algunas otras cosas, pero que no las vamos a aprender, o no las vamos a poder aprender todas al mismo tiempo. No, si nos nutrimos de otros compañeros que puedan, eh, eh, irnos explicando sus experiencias con ciertas, eh, aplicaciones, con ciertas plataformas, pues, creo que nos va a servir más que estarlas experimentando uno mismo. Claro, claro. Sí, este, este intercambio nos mantiene actualizados. De repente dice, pues, hay mucho en YouTube, en Facebook, pero si alguien te dice, mira, esto es para enseñar matemáticas. Ah, órale, que, pues, o sea, ya, ya te ahorró la, o miren, provee esta, esta herramienta, ¿no? O sea, y ahí comparte. Creo que eso nos ayuda, y como tal, conformamos esto que se llaman comunidades de aprendizaje, que esa es la tendencia, más que grupos fijos, son comunidades de aprendizaje, personas que enseñan y aprenden unos de otros. Algunos, ahora sí. Vygotsky no, no se equivocaba, profe. No, jamás, no, no. La verdad es que sí, Vygotsky, esta es parte de socialización del proceso y de lo mucho que te brinda. Y, y bueno, grupo pequeño, así cuatro, cinco, tres, enriquece, y los que son más introvertidos empiezan a opinar. Por ejemplo, en la plenaria, Horacio, Marcelino, Zuli, Ana, casi no opinan, como que les da pena, o no sé, ¿no? Entonces, siempre hay como quienes opinan más en, en el grupo y también en lo físico, ¿no? En lo presencial. Pero, eh, ya en cortito, como que, oye, mira, sí platican, ¿no? O sea, sí habla. Luego le decía yo a uno, oye, sí habla. Ay, profe, pues que nos llevas cuatro meses y no has hablado. O sea, digo, bromeando un tanto con los chicos, pero, pues, invitándolos también, porque hay chicos que, créanme, tres, cuatro, no hablaban en, o sea, hasta que le preguntaban, ¿no? Y sí tenían la idea. Exacto. Perfecto, pues, ¿alguien más? Perdón, Agustina, ibas a comentar. Ah, sí, gracias, doctor. Pues que fue muy productiva la reunión de los dos equipos. Marco nos proporcionó también algunos recursos y algunos enlaces que vamos a echarle un vistazo. Desafortunadamente, los tiempos nos dio esta oportunidad de escuchar todas las experiencias de los participantes del equipo, pero, pues, bueno, los que logramos arrebatar la palabra. Y el próximo, el próximo viernes te retomamos por materia y ya, este, hacemos, porque viene ahora el tema de la elaboración de los recursos didácticos, digitales, en donde vamos a empezar a poner en práctica lo de los talleres. Entonces, tú vas a decir, el profesor explica el tema, pero ya utilizando un Genial y un Press y un Canva, no sé. Y ya ahí vas a, obviamente, en esta primera fase lo anotas, ¿no? Así, explicando el tema. Pero en la siguiente fase, elaboras la presentación. Y los alumnos observarán un video del tema. Te metes a YouTube, busca y ya pones el link. Esta es la segunda parte, que es la más laboriosa, la más tardadita. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles por acá y el viernes. Gracias, doctor. Mucho. ¿Le puedo robar un minuto, por favor? Mucho frío. Sí, claro que sí, sin problema. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hay mucho frío. Ay, profesor. Bye. Hasta luego. Esa relación. Gracias. Gracias. Gracias.